Las representaciones de la paz mundial en los libros, el periódico, las películas, la televisión puede ser bastante dañina si no se consideran ciertas características particulares necesarias que mucha gente siempre olvida. Siempre me ha llamado la atención cómo hay visualizaciones de un mundo de paz donde todo es amor y las personas se agarran de las manos y en el momento en el que un ente llega a tratar de conquistarnos puedo hacerlo sin ningún problema porque nosotros no tenemos armas ni sabemos cómo defendernos. Hay una escena donde Robert Schneider, que es un policía del futuro se ve cómo se impresiona al ver un video de agresiones físicas contra sus colegas le impresiona porque viven en un mundo donde ya se alcanzó la paz y no están acostumbrados para nada a la violencia y exclama muy irónicamente Somos policías, no sabemos cómo manejar esta violencia. En el episodio de Los Simpsons donde desean la paz mundial y todos viven felices en el momento en el que llegan los aliens pueden apoderarse de la Tierra sin ningún problema. Estas representaciones de la paz mundial, además de ser imposibles por la naturaleza humana, son incorrectas. Uno no puede ni debería esperar que en un momento de paz nos olvidemos de qué tan difícil es mantener el orden y cómo defender nuestros derechos. Podemos resolver nuestras diferencias en paz. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. No porque aparentemente ya no se necesite pelear, debemos olvidar cómo hacerlo. Mucha gente pide la eliminación de los ejércitos y la destrucción de las armas, pero el desarmamento no es la respuesta. No soy una persona bélica, pero podemos analizar realmente de qué va el ejército en sí. El ejército cumple la función de defender la soberanía del estado y a sus propios ciudadanos. Que normalmente lo usen para atacar a otros grupos de la nada es otra cosa, no tiene que ver con su verdadero origen. Y ahí es donde se denota lo que he estado mencionando de la naturaleza humana. En un caso de ficción donde llegan los aliens a atacarnos, deberíamos de tener armas para poder defendernos. Y en un caso completamente real y alcanzable, donde alcancemos la paz, siempre habrá algo. Un imbécil idealista, un terrorista o un inconforme que no tema usar las armas. Y ese algo puede ser un peligro para la paz alcanzada, por ende debemos saber cómo defenderla. Es una forma muy precavida de ver las cosas, pero muy necesaria. ¿Por qué? Por la naturaleza humana. Somos seres competitivos, de guerra. No solo nos gusta ganar, nos gusta aplastar el enemigo. Pregúntenle a los aztecas que hacían pozole con las cabezas de sus oponentes derrotados. Y yo no apoyo estas ideas, pero reconozco que existan. ¿Ok? Aceptar que algo pasa no me hace apoyarlo. Solo evita que yo esté ciego y quiera vivir en un mundo utópico donde las cosas no suceden porque son malas. El mundo es terrible y lo han visto. Es cuestión de aprender a lidiar con ello. De igual forma, si todos pensaran como yo, sí habría paz, pero todos sabríamos usar armas de fuego. Me recuerda un pensamiento de Stephen Hawking. Él temía que si alienígenas llegaran a la Tierra, realmente tendríamos que temer porque vendrían a conquistarnos de manera brutal. Sin embargo, creer que al llegar a otro planeta se tiene que conquistar y se tiene que acabar con todos los nativos es realmente un pensamiento muy humano. Todos lo han hecho a través de la historia de la Tierra. Alejandro Magno cuando expandió su imperio, Bonaparte conquistando a Eurasia, las colonias inglesas con los nativos americanos, los españoles conquistadores que no supieron hacerlo bien y terminaron mestizándose dando origen a una de las criaturas más hostiles y estúpidas sobre la Tierra, el mexicano. Creer que todos los seres en el universo solo se preocupan por conquistar es nuestra forma más grande de demostrar que aún nos queda mucho por desarrollarnos. En todo caso, recordemos una frase increíble. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Si bien sí somos humanos bélicos por naturaleza y es una característica muy propia, el universo es tan vasto que si algún día, por decir algo, llegaran los extraterrestres, hay un 50-50 de que sí querrían hacernos daño. Porque sí, en efecto, no todas las criaturas del universo pueden ser hostiles, pero si nosotros existimos, tengan por seguro que hay algo peor allá afuera. Entonces, hay que prepararnos. No se trata de imaginar que porque en el mundo debería haber paz, tengo que comportarme como si hubiera paz. ¿Qué creen? Lamentablemente no hay. Entonces, tenemos que prepararnos para lidiar cuando no haya y cuando repunten estos conflictos. Sin embargo, creo que sí es alcanzable la paz, solo que aún nos falta aprender mucho, no ser ambiciosos, no ser egoístas y realmente querer ayudar a los demás desinteresadamente, que es lo más difícil de encontrar. Más todo esto no significa, ni podemos resumir, que debemos despreocuparnos o estar preparados solo para obrar con bien. A veces hay que defendernos y esa es la parte difícil que los pacifistas todavía no entienden. Por ahí, me acuerdo que leí un artículo de una pareja que intentó cruzar territorio del Estado Islámico en bicicleta para probar que todavía hay bondad en los seres humanos y fueron asesinados brutalmente. Yo sé que debería haber bondad y hay bondad en algunos seres humanos, pero no puedes creer que ese pensamiento te va a proteger del efecto físico, del daño, etc. Solo algo más para pensar. Eso es todo por ahora. Hasta luego. ¡Gracias!